...con la gripe, me ha dicho a mí que lo presentara, porque como es sacerdote, piensa que lo conozco. Pues la verdad, sí, ya veremos cómo lo conozco. Jesús nace en Cordobín en 1948, entra en el seminario de Logroño, hace los estudios del seminario, y se ordena el 23 de junio de 1973. Eso dice la guía diocesana. Bueno, yo ahí ya le pierdo un poco la... bueno, no lo conocía, le pierdo un poco la historia de los pueblos que estuvo, y ya estando en Logroño es cuando lo conozco, en torno a principios del 2000, la primera vez que lo conocí y me encantó, fue en Préjano y Lierge, presentando los retablos de esas dos iglesias, y te acordarás tú, pero después ya nos hemos conocido más, ahora estamos en el mismo archipestadgo, él como cura de Clavijo y yo de Alvela. La verdad que yo en estos momentos diría que es de los sacerdotes, que mejor conoce un poco el patrimonio de la Rioja, y bueno, y como es cura de Clavijo también sabe bastante de la historia del Camino de Santiago, que ya antiguamente en Alvela lo tendrían muy presente, porque cuando hacen el retablo, a Santiago Apóstol nos lo ponen con los signos de peregrino, con el callado y con el morrado zurrón y la concha incluso, o sea, que ya estaría muy presente esa realidad del Camino de Santiago en su paso por Alvela, que además es una de las pocas, una de las imágenes que yo tengo grabada al poco de llegar en Alvela, porque en la plaza de la iglesia de arriba, en la esquina, había una flecha pintada amarilla, y decía yo, ¿y qué pinta por aquí el Camino de Santiago? ¿Quién va a hacer este rodeo? Pues eso que nos preguntamos mucho, ¿cómo van a hacer ese rodeo? Pues ahora nos lo explicarás tú, lo entenderemos mejor. Así que os dejo con Jesús, que está encantado de estar con nosotros. Sí, bueno, había micrófono, pero si me oís así, hablo directamente. Bien, la propuesta de hablar aquí fue casi como una subversión, porque hace unos meses, en verano, en pleno verano, algunos locos del Camino, los que van al Camino de Santiago generalmente suelen estar un poco locos, porque los peregrinos, el salir de su tierra, dejar su tierra, tal, tal, digo en la historia, pero ahora incluso, a pesar de tener la visa para poder sacar y para poder menearse, y por tanto ir de cualquier lugar a otro, pues también de alguna manera es una cierta locura el peregrinaje, ¿no? Bien, entonces digo que este verano, pues un día, el mes de agosto, unos locos como yo, pues bajamos de clavijo pintando flechas amarillas. Y llegamos también a Albelda, repintábamos un camino que hacía ya 10 años habíamos pintado por primera vez, con flecha amarilla. La flecha amarilla es el símbolo del Camino de Santiago, y es la flecha amarilla que inventa, digamos, como dirección hacia Santiago, inventa un tal Andrés Muñoz, que era maestro, profesor en un, bueno, era el director de un centro de Minus Válidos, que está en Estella, cerquita de donde fue el otro día el accidente, ahí al lado, en Mater Dei, y entonces este hombre, con otros navarros, fueron los que en los años ya 70 impulsan el itinerario del Camino de Santiago. Y este Andrés Muñoz, que era profesor, maestro, y dedicado a eso, pues era el que coordinaba todo eso. Y pensó qué símbolo que podía hacer para señalar el Camino de Santiago, que no era solamente un camino español, sino que era el camino europeo, al menos, mundial, podemos decir, ¿no? Y entonces pensó en la flecha amarilla, que era un color que, claro, él pensó más bien en la zona de Romese Valle y los montes de Navarra, y pensó que, claro, frente al verde, el verdor de esos lugares, el perdón mismo, pues podía hacer la flecha amarilla un buen símbolo. La Unión luego hizo ya una filosofía sobre la flecha amarilla, que era el símbolo también del papado, bueno, una serie de cosas, vinculando el Camino de Santiago con Calisto II, el papa que había impulsado y había dado esa relación de los años jubilares que son necesarios. Entonces, esa flecha amarilla, nosotros, como yo, en Logroño, en el año 86-87, abrí el primer albergue de peregrinos del Camino de Santiago, y señalé el Camino de Santiago en varios lugares, porque había tramos que estaban sin señalar y con dificultad para los peregrinos, para poder hacer esa tarea de dirigirse a un sitio y no perderse. Entonces, pinté también, pintamos, en su momento, digo, hace ya unos años, pintamos este itinerario de Albelda, de Lardero, de Entrena, para llegar hasta Navarrete. Bien, entonces digo que esto lo habíamos hecho hace unos años, pero este verano volvimos a hacerlo. Pero claro, causó bastante impresión que, como la iglesia se había trasladado de sitio, nosotros recurrimos, volvimos otra vez a ir al sitio donde había estado la iglesia original, el monasterio de San Martín de Albelda, y por tanto, ese lugar era el lugar, digamos, donde se dirigían las flechas amarillas, aunque ahora en este momento haya la plaza y los elementos que allí decoran con las figuras emblemáticas de los gomesanos y de los vigiles, etc., era necesario transitar por ahí. Pero, como habíamos perdido ya la relación porque la parroquia estaba en otro lugar, pues nos dirigimos a la parroquia. Entonces, lo que hicimos es bajar directamente por las escaleras de la antigua parroquia, bajamos a esta calle principal y luego por un callejón, porque pensando para dónde ir a la parroquia, el sitio más corto que un peregrino utiliza, que siempre es un recurso para evitar, digamos, mucho tiempo, pues entonces nos dirigíamos hacia la parroquia actual de San Martín y claro, en ese itinerario teníamos que atravesar la plaza principal, la plaza principal. Y claro, la plaza principal estaba recién, se había inaugurado, habían puesto las losas, creo, hacía poco tiempo. Bueno, pero en una de las escaleras y en un muro, pues pusimos en el propio suelo, porque el camino de Santiago, la fecha amarilla indica el itinerario, la marcamos ahí, pero se ve que alguien nos vio por ahí y dice, pero estos que están haciendo aquí, pintando el camino de Santiago, además unas amables alberdenses nos invitaron a un almuerzo suculento a base de fruta de aquí, de Liregua, etcétera, con lo cual, pues eso, el intercambio y la presencia en este lugar fue bonito. Pintamos hacia la parroquia actual de San Martín, porque en ella se conservan los elementos también identificativos de, bueno, esos pequeños capitele, los restos de sarcófago y los elementos visigodos, etcétera, y entonces con eso nos dirigimos ya hacia el camino, lo que ahora también le llamamos la vía romana, para luego hacer el itinerario por ahí. Nuestro anterior itinerario no transcurría por ese lugar. Digo que, bueno, esto ocurrió, entonces se creó un asombro, que decís aquí vosotros pintando flechas amarillas y tal y el cual, y alguien debió comunicar a la señora alcaldesa, oye, que es que han pintado por aquí la flecha amarilla, ¿dónde va esto? ¿Qué tal y qué cual? ¿Qué es esto? Y claro, entonces ya hubo la explicación de que había flechas amarillas, efectivamente, como ha dicho antes Félix, en la iglesia, en la plaza de España, había flecha amarilla, bajando del portillo de Clavijo había flechas amarillas en algún poste, y por tanto no era algo irnoto. Y también el itinerario que pasaba por encima del puente, o sea, por el puente, perdón, del Iregua, en dirección a las piscinas y hacia Bueyo, pintamos en ese momento hacia Bueyo, y de hecho, en el itinerario hacia Bueyo, lo he comprobado, creo que seguirán todavía, no hace mucho tiempo he comprobado, que todavía existe la flecha amarilla, que de alguna manera organizaba por ahí el camino. Es verdad que ese itinerario, era un itinerario bastante dificultoso para descender hacia Alberite, porque ahí se pierde el camino, un poquito más allí de Bueyo, y entonces, pues era un camino dificultoso, con lo cual, en el señalamiento que hemos hecho ahora, lo que hemos hecho es señalarlo más por la vía romana, por lo que llamamos vía romana, es decir, descendiendo de aquí de Albelda, pasamos por la parroquia, bajamos directamente al puentecito, que es eso, y en vez de atravesar el río, seguimos por el itinerario de la vía romana, para descender hacia Logroño. ¿Por qué volver a Logroño? Bueno, voy a señalar, ahora voy a decir por qué, explico luego, explicaré luego, o sea, tranquilos. Entonces, ahora está señalado por ese itinerario, pero bueno, digo que ese fue el motivo por el cual me dijo Rosana, oye, pues al final ven a explicar el camino de Santiago, y entonces el título que hemos puesto es este, entre castillos, monasterios, pero también eremitorios, basílicas, santos, santos protectores, santos del camino. Bueno, pues este sería, por tanto, el motivo de esta charla de esta tarde, y por tanto, espero que desvelar, o bueno, o por lo menos animar algo en relación a este camino itinerario, que teóricamente es un camino, podemos decir, construido mentalmente, pero que tiene luego su señalización de flechas amarillas en el itinerario que yo describiré ahora, sustentamente, y que en este caso, pues justificar de alguna manera el itinerario que se ha propuesto por diferentes motivos, y de alguna manera vinculando con caminos anteriores, y con itinerarios que de alguna manera han sido transitados históricamente, y que tienen, pues en Alverda, un espacio singular, este espacio del camino. No en balde, hago ya alusión a un elemento muy relevante, que es que ese primer peregrino que transita por este, por el camino de Santiago, bueno, el primer peregrino de nombre conocido con una connotación perfectamente datada, o bastante bien datada, pues es el que recala aquí en Alverda. Y por tanto, ese códice colbertino, o códice relacionado con la Inmaculada Concepción, vinculado con el Indefonso de Toledo, es el copiado aquí en Alverda, en el monasterio de Alverda, y aparecería creo que casi el primer documento que conservamos teóricamente vinculado con este monasterio de Alverda. Pero justamente ese libro, ese códice colbertino, que está en la Biblioteca Nacional de París, y que recientemente también se ha traído como una copia al menos aquí a Alverda, resalta especialmente un hecho que aparece singular en todo lo relacionado con el camino de Santiago, por el hecho de que este camino, perdón, este peregrino que transita por aquí, es un peregrino que tenemos su connotación perfecta, y yo le sugeriría incluso a Rosana que coincidiese con este día, día 20, 21, 22, estos días de enero, el año 951, probablemente Bote del Casco, estaba por este lugar, en este espacio. Si las fechas son concordes, en esto sigo más bien a don Julián Cantera Oribe, aunque hay otras teorías correlacionado con la itinerancia que hace este peregrino Gote del Casco, el obispo de Lepuyá en Valé, hago referencia a esta presencia, porque siempre se constata como el primer peregrino, digamos que de nombre conocido, que se sabe que va a Santiago de Compostela, que regresa de nuevo a su tierra, y que de alguna manera, esta experiencia es casi un hito, especialmente singular. Estamos hablando del año 950, estamos hablando de una fecha muy temprana, estamos hablando de un itinerario del Camino de Santiago, especialmente relevante, un largo periodo del itinerario del Camino de Santiago, que hace Gote del Casco, que sería especialmente relevante, porque su itinerario es un itinerario largo. Pero claro, yo pensando, por ejemplo, ayer que en Evo, si haces un itinerario en el cual ya son 740 y tantos kilómetros, desde Lepuyá en Valé a Saint-Jean-Pied-de-Pau, y de Saint-Jean-Pied-de-Pau hasta Compostela, son otros 740 kilómetros, estamos hablando de al menos dos meses de marcha, a una media entre 25 y 30 kilómetros diarios. O sea que dos meses enteros necesita para hacer ese itinerario un peregrino normal. Con lo cual, ese año que se dice que probablemente utilizó, igual salió en Pascua, Florida, que era el momento en que salieron los peregrinos del Camino de Santiago con una despedida especialmente singular, y en este caso, el obispo de Lepuy era un nombre especialmente relevante, luego ya, si es caso, comentaremos más ampliamente sobre él, sería un hito especialmente relevante para el Camino de Santiago. Es decir, le cuesta año y pico hacer ese itinerario, pero probablemente dos venidas a Albelda. Primero, para encargar los libros, porque igual siempre decimos un libro, ese códice, Colbertino, pero probablemente lo más probable es que se llevasen más libros. Probablemente el escritorium de Albelda tenía entidad suficiente, famoso, por fama y por todo, de tener libros en reserva, y de alguna manera ser también códices o libros que pudiera él llevarse para ese itinerario hacia Francia. Es especialmente singular este hecho de que se llevase un libro de influencia de la iglesia visigoda en España, porque estamos todavía con el rito visigodo y por tanto no ha entrado todavía el rito romano en los monasterios y por tanto los santos que se veneran son veneran justamente los santos más vinculados con la hispanidad, con la época visigoda. De tal manera que probablemente la fama que tiene el monasterio de Albelda es una fama que está difundida incluso por Europa, porque de qué o por qué motivo este obispo que viene de Lepuy, que es un personaje muy relevante y en los escasos luego ya entraremos un poco a hablar más intensamente sobre él, por qué motivo recala aquí y viene a un escritorio que conoce porque él incluso ha sido también reformador de algún monasterio en su zona en el entorno de Lepuy y por tanto se vincula perfectamente con lo que es la tradición de escritorio que existía aquí. Bien, este sería por tanto un motivo por el cual este Albelda aparecería como un hito especialmente relevante dentro del camino de Santiago. Luego ya me extenderé un poquito más en el itinerario concreto pero antes quiero resaltar este hecho de la venida de lo visto de Lepuy en Belé por esta fecha 1951 más o menos sería la fecha en que está por aquí en este mes de enero por tanto estamos en aniversario no sé no sabemos exactamente se acota bastante se acota en el mes de enero cuando recala por aquí y claro si su visita ha sido para encargar un libro y recoger libros no recalaría solamente una noche de hotel como habitualmente estamos acostumbrados en la época moderna sino que entraría en contacto más con eso y además como en la dedicatoria que hace Gomesano al de Lava Dulquito que existe con los 800 monjes dice que con gran placer he querido hacer o hemos hecho este trabajo que nos ha encargado el obispo de Lepuy sería por tanto un personaje especialmente bienvenido a este este eremitorio cenobio monasterio de San Martín de Albelda de tal manera que su visita parece que resultó especialmente grata de hecho el libro el libro se conservó siempre entre los libros especialmente cuidados en la diócesis de Lepuy y luego sí que fue Colbert ministro Colbert que sabiendo del valor del libro y de la historia del libro pues lo llevó a la biblioteca nacional de París donde se encuentra este sería por tanto un motivo os confieso una cosa hace ya muchos años hace muchos bastantes años en la tercera o cuarta vez que estuve por París no he estado más que cuatro veces me parece en París me acerqué hasta la biblioteca nacional de París pensando poder entrar a la biblioteca nacional de París pero eso es imposible eso es imposible no se puede entrar no se puede entrar ¿por qué no? digo eso que hace muchísimos años pero yo estuve en la puerta estuve allí qué horarios tenía la posibilidad de entrar pero bueno también de esas cosas que haces y dices pues por lo menos voy al sitio donde se encuentra este código este libro que está escrito en el monasterio de San Martín de Albelda y por tanto representa digamos una tradición larga del peregrinaje del camino de Santiago bien digo que esto sería pero sí que tenemos una crónica sobre esta visita que hace se hace y se edita en la revista Berceo un ilustre peregrino francés en Albelda de Albelda Logroño años 950 950 950 951 que hace don Julián Cantera Oribe en los años 50 hace 70 años este alrededor de 70 años lo que hace es hacer un artículo bueno son varios artículos dedicados en la revista Berceo y los tengo aquí recopilados son 50 páginas de artículos bueno de 50 páginas escritas algunas están menos hechas sobre el códice y sobre la visita del obispo es una especie de folletito que yo me he fabricado porque de alguna manera da las señales de lo que es este peregrinaje todo lo que significa la llegada de este peregrino francés y el significado que tiene este peregrinaje digamos para la historia del camino de Santiago de tal manera que en alguna ocasión hablando con algún historiador me refiero sobre todo a un doctor Martínez de la Universidad de Burgos que ha fallecido hace poco hace pocos un año año y medio más o menos le comentaba un poco con relación a este peregrino Gotel Casco ¿no? la verdad ¿por qué razón siempre se afirma que el camino de Santiago es el camino el camino interior el camino de la costa ¿cuál es el camino más antiguo y que ha decidido por los peregrinos? pero probablemente el camino que hace el obispo Gotel Casco podemos referir que sería el primer camino señalado y por tanto es el más antiguo de todos es verdad que en ocasiones la doctora Portilla por ejemplo en el camino a la vez afirma de que el camino de Santiago pasaba por allí en los años remotos de no sé cuántos y tal y de cual pero no aporta probablemente documentación exacta para decir dónde costa que un peregrino transitase hay elementos para justificar de alguna manera el tránsito por el camino interior pero con todo este elemento del peregrino francés del obispo de Lecuyembele es un documento especialmente singular con lo que ratifica que de alguna manera el proceso de la reconquista que se ha efectuado ya por este territorio de alguna manera está ya señalando la posible itinerancia de peregrinos y por tanto esta fecha de 950 queda como un hito que si en algún momento se arrabasa es decir si hay alguien que afirma que hay otro peregrino pues bendito sea Dios porque será señal de que el camino de Santiago transitaba por otro lugar por tanto estamos ante un lugar ante este espacio en concreto de Albelda como un lugar especialmente singular en el itinerario Jacobeo y por tanto vinculado con la historia del peregrinaje del camino de Santiago estamos hablando por tanto de unos cien años cien y pico años después de ese famoso bueno de esas famosas batallas etcétera etcétera pero la vinculación con Santiago de Compostela que probablemente es una llamada de atención más al exterior de España y luego hecha en el interior probablemente con las embajadas que el propio Carlos Magno tiene en la corte de Alfonso II el Castro el descubridor de la tumba de Santiago habría que vincular igual itinerarios que algunos peregrinos o gentes hacen desde la corte carolingia pero realmente documentalmente que haya un peregrinaje y un itinerante que transita durante un tiempo y que recada aquí en Albelda sería este el hecho el hito más singular con lo cual la la señalización sobre el itinerario del camino de Santiago pues es bastante interesante bien entonces este ilustre peregrino francés o del casco sería eso el obispo de Belé de donde por especial vinculación con el camino de Santiago parten los cuatro caminos uno de los cuatro caminos que en Francia están especialmente vinculados con el itinerario jacobeo sería por tanto uno de los lugares la vía podense además la vía podense que yo podría intentar también vincular con otros aspectos que tenemos también cercanos en nuestro entorno y como la charla va también del camino de Santiago en este entorno por tanto un itinerario que hay que recorrer pues voy a pasar un poco a unas diapositivas para esta esta comunicación a ver si pasa conchas y veneras del camino de Santiago y la flecha amarilla conchas veneras las que llevaban los peregrinos cuando transitaban desde desde después de haber recorrido el camino de Santiago y llegaban de nuevo a su lugar de procedencia para mostrar que habían llegado al fin de la tierra habitualmente conchas de las vieiras que estaban por allí era un símbolo de la llegada claro siempre hay la duda de que alguien diga que ha hecho el camino pero no lo ha hecho siempre hay el típico pillaje el que ha sido comprado para que haga el camino de Santiago pero no reclaman estas conchas y estas cruces de Santiago están en las andas de la imagen de Santiago que se venera en la Basílica Real Basílica de Clavijo la Basílica y Real Capilla de Santiago en Clavijo y por tanto son parte de la estructura que en el siglo XVII imprimen los artistas hablando de la relación de Santiago de ese Santiago Matamoros que se procesiona pero la cruz de Santiago y la venera están aquí perfectamente adecuadas en lo que es el conjunto yo he puesto luego las flechas como un símbolo también más moderno como esa significación del peregrinaje del camino de Santiago pero hago un pequeño guiño a la historia a la tradición de veneras de cruces de Santiago que jalonan iglesias o como antes Félix decía la figura propia de Santiago peregrino que también está presente en muchos lugares de la península también en nuestra zona y por tanto vinculando con el camino de Santiago otro dato interesante es aparecerá Santiago Matamoros pero Santiago Matamoros va vestido como peregrino probablemente la primera iconografía sobre Santiago en España probablemente es un caballero es caballo de Santiago no embalde esa batalla ese sería un aspecto que luego ya comentaré más ampliamente estaría vinculado con una batalla la batalla de Clavijo batalla de Albelda otras batallas de Albelda las diferentes batallas que de alguna manera singularizan también esa cruz de Santiago que portan los peregrinos y que de alguna manera creo que no saben de qué va claro si hay un lugar emblemático de esa cruz debemos ponerlo en este entorno igual me da que sea Clavijo o que sea Albelda en definitiva ambos lugares estarían vinculados con esta tradición de los caballeros de Santiago que en el siglo XVI y por protección de Felipe II quieren construir y rememorar la batalla de Clavijo y colocan y dan privilegio de ser real capilla a lo que era una ermita arriba del todo de la cruz pero que luego se van a hacer planos para hacer una gran basílica en lo que es la gran basílica o por lo menos una capilla muy superior en lo que es en la propia ladera del monte de la Turce y por tanto esa vinculación con las reales capillas y con lo que significaban las capillas reales en la vinculación con la propia monarquía era bastante singular es verdad que el edificio es más moderno pero en la relación que hace de iglesias y ermitas el licenciado Gil en el año 1550 más o menos cuando transita por estos territorios lo que dice es que arriba existía una capilla una ermita dedicada a la cruz la ermita de la cruz es decir la ermita de la cruz que de alguna manera ahora con una cruz en lo alto sería continuidad al menos ideológica de lo que significaba esa cruz en lo alto como lugar emblemático con esto yo no desdigo y hay opiniones muy diversas de las batallas diversas de Clavijo las batallas diversas de Albelda el año 844 856 859 diferentes batallas pero lo que sí ocurre es que en este entorno en este perímetro se produce diríamos un proceso de reconquista muy temprano en el cual intervienen los reyes astures que ya son deudores de una tradición jacobea y que de alguna manera están vinculados ya con un cierto sentido no diremos de reconquista pero sí de de rafia al menos para poner en un brete a los a los que consideran como deudores también porque pagan pagan tributos y por tanto hay una un querer de vincularse de ese tributo y de esos no hago alusión solamente a esa famosa a la famosa doncellas no solamente eso sino que hay tributos de los demás sin dominiosos que de alguna manera están generando una situación que precisa un proceso de rafia al menos y por tanto esta sería la cruz como parte también de ese proceso histórico concha y cruz es lo que llevan habitualmente los peregrinos del camino de Santiago es verdad que claro ya salen ya pertrechados los peregrinos del camino de Santiago salen con su concha ya no es lógico lo lógico es traerla es decir has llegado y la traes pero ya como en Santiago de Compostela funcionaba la azabachería los azabaches y funcionaban las platerías los peregrinos ya para decir que he estado en Santiago ya las traían de plata y las traían de azabache con lo cual de alguna manera se vinculaban más con lo que teóricamente era aseverar que realmente ellos habían hecho el camino de Santiago y estaban habían llegado a Santiago y por tanto portaban esos elementos propios del perrino pero digo que la cruz sería un elemento interesante tres flores de lis una espada es verdad que espada pero es cruz entonces es un poco elemento simbólico del propio martirio de Santiago pero también del símbolo un poco que puede significar la cruz como emblema del que lleva la cruz la estampa de este lado esta estampa es una estampa de la real capilla de Clavijo de la Turce era como estaba el retablo antes de que fuese robado el famoso cuadro dudas hay sobre su origen y quién es el autor la atribución a Navarrete el Mudo puede ser bastante dudosa entiendo pero es verdad que esta batalla de Clavijo tiene una especial resonancia porque ocupa prácticamente gran parte de lo que es el espacio de la basílica lo que es todo el frente de la basílica actualmente es una estampa que recoge también un elemento que ha desaparecido de Clavijo que es la perdón que iba a haber pasado sin darme cuenta este coge el escudo real que estaba arriba del todo ahora ha sido sustituido por un cuadro y por tanto ha sido transformado el cuadro bueno se ocupa un gran espacio son 12 metros cuadrados es un cuadro tremendo con tres probablemente tres bastidores bueno entonces es un lienzo especialmente singular bien le quiero poner también la señalización del camino de Santiago para que cuando veamos las flechas amarillas por aquí pues digamos ah pues efectivamente el camino de Santiago puede pasar por aquí entonces este sería por tanto diferentes tipologías de digamos de cartelería ya de estos ingleses y por ahí que también eso lo ponen como es una en realidad es como una unidireccional aunque sea una concha pero se dirige luego ya está la cruz de Santiago inserta dentro de la concha la flecha amarilla más característica la propia cruz de Santiago que también llevan muchos peregrinos consigo mismo y luego mezclando la concha y también el itinerario con la flecha amarilla son distintos formatos diferentes formas de señalar ese camino de Santiago y por tanto señalar un itinerario que señalado en Friburgo o señalado en Suiza o señalado en cualquier lugar de Europa Alemania en Francia está señalado con este tipo de flecha amarilla aparte de otros simbolismos que pueda haber pero la flecha amarilla se ha impuesto como modelo es verdad que en otro lugar que es el febreiro Elías Baliña que fue también un promotor del camino de Santiago hace unos años 60 hizo su tesis doctoral sobre la protección de los peregrinos del camino de Santiago como abogado que era hizo la tesis doctoral sobre esa protección que históricamente se había dado a los peregrinos del camino de Santiago él también señalaba por los febreiros señalaba el itinerario del camino de Santiago con la flecha amarilla así en plan ya romántico dice que robaba la pintura de las carreteras que se ponen en las carreteras para pintar con flecha amarilla pero bueno en definitiva como he comentado antes creo que la teoría sobre Andrés Muñoz parece más significativa este es el itinerario que más o menos hemos propuesto como posibilidad del camino de Santiago sería salir de Logroño en la primera parte de la salida de Logroño claro tiene sus propias dificultades para transitar porque diferentes itinerarios yo propongo el que don Julián Cantera Uribe sugirió como la posible venida de donde venía Gote el Casco y qué itinerario pudo hacer para llegar hasta aquí por lo menos en un principio por lo menos hasta Alberite entonces propongo el camino viejo de Alberite el camino viejo de Alberite que sería la salida de la salida de las gaunas entonces transitar el camino el camino de Alberite transitarlo por ahí cuando hicimos hace diez años como he comentado la primera vez que se señalamos el camino de Santiago en realidad no había no estaba todavía la vía romana o sea en ese sentido eso no existía y la vía romana además que tiene sus propias historias por donde transitaba hay bastantes dudas que esté circulando por donde teóricamente es el espacio físico que corresponde su circulación pues no tenía que ver pero resulta que don Julián Cantera señala que probablemente siguiendo la vía romana desde Pamplona hacia Logroño y pasando por el puente de piedra que todavía igual ni existía sino más bien por el vado de Soto Galo en Barea que era el paso más habitual era un paso anterior incluso al puente al puente que luego será medieval lo que dirán a veces los cronistas y los peregrinos Logroño como el lugar del paso y por tanto de un puente ese sería el nombre de Logroño según la teoría no hay disconformidad con eso porque hay teorías diferentes sobre qué significa eso de Logroño pero bueno con todo parece que los alemanes e incluso Kruñi y otros autores que hacen el peregrinaje del camino de Santiago hablan de el lugar del barrio y por tanto Logroño sería el lugar donde hay un puente que transita sobre un río en el más caudaloso del camino de Santiago y por tanto ese sería el lugar pero bueno sea eso con lo que dice don Julián Cantera Oribe en el sentido de que el itinerario podría venir por un vado que hay en Soto Galo debajo al lado de Barea en la semocadura del río Iregua junto al río Iregua dice él que tomaría el camino de Alberite que llevaría hacia alberga entonces nosotros hemos hecho hemos señalado ese primer camino como posibilidad saliendo de las gaunas está señalado ya de que está hace años pero ahora se ha vuelto a señalar saldríamos por ese camino que pues en los años hace 100 años más o menos todavía se descubren una especie de miliarios y de objetos en el cruce de la calleja vieja camino romano también la calleja vieja y lo que significaba la venida hacia Alberite se descubren ahí una serie de mololitos que se documentan pero de los cuales no tenemos ahora ni una fotografía sino simplemente una documentación muy somera ¿no? entonces hemos señalado el camino hacia Alberite la figura de San Martín de Santo protector del camino entonces es muy relevante también pero de eso igual luego ya comentamos un poquito a medida que vaya proyectando eso entonces el itinerario que hemos hecho como veis entonces es salir de Logroño iniciar ese recorrido bajar subir a Alberite y de Alberite la propuesta claro Alberite sería ya continuar por Mugrones que sería el lugar en el límite municipal de en cierta manera la vía romana sigue el itinerario ahora por Mugrones pero bueno la idea sería subir primero a Clavijo y luego descender de Clavijo pasar por Albelda descender por Albelda pasar al Ardero ir a Entrena San Martín de Entrena y luego llegar a Navarrete esa sería la propuesta la propuesta de camino la propuesta de un itinerario para no volver a Logroño es decir hacer un itinerario claro estamos hablando de la fecha 950 estamos hablando de las batallas basílicas devociones a santos anteriores incluso a la existencia de Navarrete el itinerario del camino de Santiago en Logroño aunque siempre se habla de que sea el itinerario del camino de Santiago pasa por la Rúa Vieja y efectivamente lo es digamos como se dicen así en plan ampuloso es el camino europeo por antonomasia pero en realidad puede ser que también pertenece la existencia por lo que luego en el siglo XIII y XIV todavía se sigue llamando la documentación Estrata Santi Yacobi los caminos o camino de Santiago Estrata Santi Yacobi me estoy refiriendo al camino de la calleja vieja sobre todo en la zona de los Lirios en la zona de San Cristóbal en la zona por tanto más vinculada con el itinerario romano de la calleja vieja antigua calleja vieja en cierta manera hace pocos días bueno hace unos días escuchando en Lardero también una charla sobre el camino y sobre el sal marcial y sobre lo que significaba el camino de Santiago de Lardero le escuchaba a ahora no me viene el nombre el apellido pero bueno luego me vendrá que hablaba justamente de esa calleja vieja y de ese itinerario de Logroño cercano a San Marcial de Lardero etcétera bien el hecho es que ese itinerario de Estrata Santi Yacobi que se dice por ejemplo cuando las monjas Agustinas son trasladadas de ese lugar que estaban junto a la cárcel actual de Logroño y son trasladadas a Logroño para que no sufran peligro porque está todo deshabitado ese espacio estamos hablando ya del siglo XV según Don Eliseo Seirripa nos relata en la historia de las Agustinas del convento de Agustinas de Logroño estaríamos por tanto ante un itinerario posible digamos de un camino que también era Estrata Santi Yacobi bien con todo el camino de Santiago es el que domina la Roa Vieja la Roa Cefo etcétera etcétera y sería por tanto el que históricamente ahora transitan los peguedinos que actualmente llamamos del camino francés o camino jacobeo por Antonomía pero con todo no tenemos que olvidar eso que posiblemente la llegada de personajes y de gentes que circulan en el itinerario del camino de Santiago bien los que vienen del Ebro bien los que vienen de la zona de Juguera y entran en Logroño etcétera podrían circular también no por el centro de Logroño sino por la Estrata Santi Yacobi la antigua vía romana que también les generaba la llegada hasta Sotés sería por tanto hasta Sotés esta sería por tanto la propuesta que hacemos por tanto de vincular el camino de Santiago de su salida en Logroño con Alberite o sea estoy diciendo referencias en relación con ese camino esos caminos de Santiago que podrían estar vinculándose con este lado entonces de Alberite subiríamos a Clavijo aquí hacemos como una doble división una posible división que sería seguir yo sé hemos tomado en vez de seguir por la cuesta fuerte que hay después de las después de las piscinas de Alberite que es el camino que teóricamente sube más rectilíneo hacia hacia Clavijo por la parte del barranco lo que hemos tomado la determinación es de bordear las bodegas para tomar otro camino también bastante rectilíneo que muere justamente a los pies también del propio castillo de Clavijo entonces en Palma con la carretera que viene de Clavijo aquí al del bar entonces ahí esa sería una alternativa que hemos hecho que es bastante rectilínea que por cierto el año pasado el 2 de febrero el 1 de febrero felicitábamos con nieve y subimos al grupo este que enseñábamos el camino de Santiago lo felicitamos por ahí entonces este sería por tanto llegar hasta Clavijo esta sería una alternativa pero también pensamos que el hecho de que la unión y el proceso de la unión vinculando tal vez con la historia de la batalla de Clavijo con cierta referencia a Clavijo etcétera pues había que vincularlo también con la unión o con unión la unión la unión que dicen los textos ya del siglo XII y XIII que hablan de la unión y por tanto un lugar estratégico interesante no quedan referencias nada en ese lugar de batallas pero creo que los hallazgos que se hacen en 1885 que visita ese lugar un médico que ha estado en Santo Domingo la Calzada y que luego ha estado en Logroño que es originario de Santiago de Compostela y que quiere ver dónde se produjo la batalla de Clavijo y hace un itinerario para descubrir los elementos pero llega a Clavijo habla con el con el cura habla con el médico y le dicen no pues no tenemos nada no hay nada claro se imagina cosas pero en realidad no hay restos y los restos que teóricamente de yelmos de escudos de flechas lanzas etcétera de la batalla de Clavijo porque resultan a veces un poco misteriosos y de difícil localización y a veces complicados de encontrar con todo la unión es un lugar bastante interesante porque ahora ya hemos revalorizando ya o adaptando ese camino a la circunstancia actual en ese lugar está la iglesia de Santiago Apóstol la iglesia moderna que hace Gerardo Cuadra en los años 60 y que de alguna manera es una iglesia de referencia con posibles visitas a nivel internacional que se están produciendo ya para visitar esa iglesia y en la fachada de esa iglesia está claro la figura de Santiago Peregrino y por tanto ese sería un lugar en algunas averiguaciones he encontrado que en este lugar en su perímetro en el perímetro de Clavijo como ocurre en cualquier lugar de La Rioja encontramos múltiples ermitas estamos hablando de San Pelayo que existe en Clavijo pero también había una ermita en el propio La Unión que estaba dedicada a San Juan es verdad que los de La Unión parece que en los años 80 me refiero al año 86 inventan una fiesta ya estaba inventada pero hay que hacer hogueras a San Juan etcétera etcétera y se inventan una fiesta una cierta parafernalia de danzas y cosas de esas de una arqueta y tal y que cual y lo que hacen es abogar a San Juan Bautista pero en realidad parece que en la tradición había una ermita dedicada a San Juan Evangelista del cual ahora está transformada en una casa esa sería por tanto una ermita en este lugar de La Unión y por tanto ahí estaría la referencia también San Juan Evangelista el hermano de Santiago Apóstol y por tanto la iglesia de Santiago Apóstol en La Unión de alguna manera estaría justificada por este motivo y entonces esa sería la cuestión vamos a pasar a más esta es la la estatua la imagen que se saca en procesión con los de Clavijo que con la sudada que se pega en el día de Santiago especialmente este día de Santiago este año este año pasado el año 2019 fue algo asombroso subir toda la cuesta hasta donde está la basílica con la virgen de Tentudía y con esta imagen de Santiago Acuestas además eso que subiendo a toda pastilla yo creo que había 40 grados porque era la una del mediodía pegaba el sol allí que achicharraba pero a pesar de todo se subía esta imagen está un poco estropeada pero es una imagen perdón está está es una imagen bastante bien consolidada de las bonitas que hay en la rioja a nivel de representaciones porque hay otra en la parroquia de Clavijo que es prácticamente un muñequito es un no tiene valor pero esta sí que tiene bastante valor entonces es un poco una imagen especialmente interesante la figura de Santiago esta la estampa que hemos visto antes es la estampa en la parte del sagrario está la Virgen del Pilar yo creo que son añadidos sobre la figura de Santiago Santiago Apóstol Santiago predicador Santiago en Zaragoza y digamos eso ya unas relaboraciones que se van haciendo a lo largo de los siglos intentando agrupar elementos vinculados con Santiago y los tenemos ahí con toda la figura de Santiago que tiene por cierto la espada rota ya veis pero es una figura muy bonita muy bonita digo a nivel artístico está muy bien muy bien realizada y es una figura especialmente interesante bueno aquí que hago yo de la guerra esta sería la basílica de la basílica desde la cruz que está en la parte alta está sacada la foto desde la cruz claro la conmemoración de la batalla de Clavijo el 23 de mayo del año 844 relata que este año estamos estamos en el 1175 aniversario de la batalla de Clavijo si no estamos cerca de las batallas de Albelda las dos o tres batallas de Albelda sea esa no la batalla el hecho es que sobre la batalla hay historia o sea si es eso no la batalla hay historia sobre la batalla y por tanto son 1175 aniversario de esa batalla claro la larga historia significaría que luego en el siglo XVII XVI es cuando se ubica esta basílica que tenemos ahí claro al otro lado del barranco por esta zona el barranco el gran barranco que está ahí estaría el monasterio de San Prudencio de la Turce que también claro tiene tradición al menos de peregrinación local de reliquias si se concibe que el camino de Santiago va de monasterio en monasterio que es muy habitual esa condición por lo menos en Francia y la orden de medicina se coloca digamos como un rango superior para colocar sus propios alberros de peregrinos en los cilindarios que la orden de medicina controla y también en España ocurre el monasterio de San Dillán de la Cogolla controla también múltiples hospitales de peregrinos porque le interesa mantener un espíritu caritativo con todos los peregrinos incluso en alguna ocasión quedándose sin trigo y sin vino para poder dar a los peregrinos y tiene que comprarlo según la ciudad de Cortázar cuenta en la historia del monasterio de San Dillán de la Cogolla tendríamos por tanto una vinculación en cierta manera no con San Prudencio creo que sería más complicado vincular pero en cierta manera la historia de San Prudencio también es interesante que en cierta manera hay que vincularla con el monasterio de San Martín de Albelda en la misma fecha que acude este peregrino francés el 950 Adica es el que se digamos se adhiere al monasterio de San Martín de Albelda el monasterio de San Prudencio de la Turce para hacer vida en común probablemente por eso pone los 200 monjes que había aquí Dulquito en ese códice colbertino que he citado antes sería por tanto la referencia probablemente de que eso hay una presencia amplia de personas que están bajo la órbita de Dulquito el Abad que preside este lugar este lugar de la vida aquí he copiado fotocopiado lo que dice don Julián Cantera Oribe con relación a santuarios y lugares estratégicos en el libro de la batalla de Clavijo con relación a santuarios y lugares estratégicos que vincula con lo jacobeo con Santiago Santiago Apóstol habla hace un mapa un esquema muy sencillo pero en definitiva lo que hace es ubicar perdón aquí esa no va luego Montelaturce Campo de la Matanza él es ferviente ferviente defensor de la batalla de Clavijo don Julián Cantera claro la documentación que aporta pues en ocasiones no es la más relevante pero bueno es un ferviente defensor de la batalla de Clavijo por eso los de Clavijo le han colocado una placa que no se ve casi en la fachada de la iglesia pero ahí está en definitiva es el defensor de la batalla de Clavijo bien entonces estaría hacia este esquema en el cual pues entendemos un poquito todo unos espacios por eso el título de la charla más o menos que yo quería darle era que ubicamos este camino en un entorno de castillos de monasterios de santos de basílicas especialmente relevante y entonces tenemos ahí diferentes lugares que son citados por el propio Clavijo Albelda Nalda bueno ya otros lugares más lejanos pero aquí incluso en estas zonas podemos colocar a San Martín San Martín en la parodia de San Martín incluso un poquito más arriba en Torrecilla San Martín también y no hablemos nada del río Iriagua donde San Martín está súper ubicado es decir San Martín de Tours que es citado en el códice la guía del peregrino medieval el códice calistino en el libro quinto cuando habla de qué lugares el peregrino debe visitar cuando haga el camino de Santiago cita a San Martín de una manera fehaciente en Tours entonces habla de él abundantemente luego va a sacar algunas fotos de Tours para que veamos eso bien entonces digo que estaríamos por tanto vinculando diferentes espacios en Alda Albelda Castro entonces tenemos diferentes campos de la batalla el 2 hace referencia a palazuelos ahora voy a controlar un poquito de palazuelos el 1 hace alusión a una capilla funeraria siglo VII que esto es las tapias creo ¿no? claro que ya estaba descubierto ya pero la excavación de Urbano Espinosa en los años 70 pues afloró la estructura de la propia de propio Zenobio ¿no? y por tanto la época visigoda estamos hablando por tanto de elementos relacionados con monasterios que son muy anteriores incluso a la llegada de este peregrino francés por aquí ¿no? y por tanto la fama está muy presente en todo este entorno y entonces el río Iregua en Alda etcétera entonces este en cierta manera de clavijo descenderíamos a Albelda en Castro una cosa relevante también hay en la unión que he necesitado pero claro la pena es que no exista que no esté ahora en pie el dolmen que existía en la unión el año 1966 una máquina entró y borró el dolmen 12 individuos entregados en ese dolmen por tanto tenemos ese lugar de la unión es un lugar no sé igual tiene más elementos de de tradición arqueológica que los que aparentemente en una población que simplemente son pajares bodegas espacios de agricultura aparentemente dan ¿no? y luego ya con las construcciones modernas con los lados ya hemos transitado a otro a otro momento histórico y por tanto estamos en otra circunstancia pero tal vez hay más referencias que las que aparentemente puede haber nosotros hicimos esa subida como he comentado antes a Clavijo por la unión porque también aquí lleno de broza abandonado está un monolito dedicado a la batalla de Clavijo que pagó la diputación provincial en su momento en los años 70 hay una fuente hay un monolito pero nadie lo transita hemos señalado justamente el camino por ese camino el camino que va de la unión a Clavijo que pasa por las antenas que utiliza en su momento la COPE por San Pelayo donde están las antenas está la ermita de San Pelayo está contigua a ella y por tanto hay restos que hablan por tanto de diferentes ermitas y por tanto tránsito posible es verdad que es el camino que viene también a su vez que sube de Riva Frecha y por tanto es un camino itinerario hacia Clavijo que perfectamente empalma para invocar directamente ya a Clavijo por tanto esta sería un poco la justificación de este itinerario que iría a Clavijo y luego bajaría hacia Albelda para determinar a su lugar este es el famoso Laturce San Prudencio San Vicente originalmente hoy que San Vicente San Vicente justamente hoy es el santo que da el nombre originalmente a este cenobio a este lugar Eremítico Eremitorio probablemente no solamente vinculado con las propias cuevas que pudieran estar ahí sino vinculado con las de Leza que están en el farallón de Leza la abundancia de cuevas que existen allí probablemente dan origen o es el origen anterior al cenobio o en cierta manera en convivencia con el cenobio que luego se va a constituir en este lugar estaría dedicado inicialmente a San Vicente y posteriormente a San Prudencio San Prudencio de la Turce entonces este sería por tanto el lugar esta es una foto de cómo estaba hace ya 100 años o por ahí esta foto pero todavía entra una niña por el arco este pero ahora no puede entrar una niña está hundido totalmente esta es otra puerta de acceso y esta es el castillo castillo siglo IX siglo X con el letrero entre castillos castillos de Albelda castillos de Nalda castillos castillos de Larauca castillos de Vigera castillos de Vigera múltiples castillos y por tanto todo un itinerario entre castillos también en este espacio pero bueno el castillo de Albelda con la doble vinculación tal vez del castillo con doble momento constructivo quizás en el momento constructivo más como torreón el torreón central que no se ve aquí en la foto pero que estaría situado en este flanco y luego la construcción de los que son el espacio almenado o sea como la defensa o sea que puede haber dos momentos constructivos uno anterior a las batallas que se producen en el entorno cuando se reconstruye el castillo de Albelda cuando se hace el castillo de Albelda ahí hay duda probablemente si el castillo de Albelda según Tomás Ramírez que en la última en la penúltima revista de Albelda dio una larguísima relación del castillo de Albelda si existía si existía antes de las batallas si existió si se por tanto se derriba o hay problemas en su consolidación y luego después de las batallas de Albelda Clavijo y tal se reconstruye hay dos teorías si existía o si realmente se hace después sea como sea el hecho es que ahí estaba el castillo de Albelda castillo de Albelda especialmente bien bueno he puesto una foto y he puesto adrede este espacio que está en el tímpano de la catedral de Santiago de Compostela que sería probablemente aparte del tumbo de Santiago de Compostela que también aparece en una viñeta luego nos aparecerá por ahí donde aparece Santiago Matamoros en realidad sería la primera vez que aparece en Efigie Santiago en San Pedro de Tera también está Santiago Peregrino sería una de las más antiguas aquí en La Rioja únicamente tenemos la iglesia de Juvera de Santiago quizás la imagen de Santiago más antigua es la de la iglesia de Juvera luego sería la imagen de Santiago de Logroño imágenes góticas ya de siglo XIV siglo XV realmente pero la efigie más antigua tenemos claramente esta y está también la basílica está la basílica por la parte de entrada de luz estas son las visitas que se hacen en Navidad a Clavijo bueno estas son en este año que suben los de Santiago de Logroño esto no sigo explicando porque la vinculación de Logroño con Santiago y con Clavijo es muy intensa y interesante también que esa vinculación de Albelda cuando Albelda desaparece el monasterio de Albelda se vincula también con Logroño interesante es que en la propia catedral de colegieta catedral actual de Logroño estén las reliquias de San Provencio de la Pisa o la Pilla de la Milagrosa pero la vinculación de Logroño con la Albelda y con Clavijo son muy intensas también pero bueno esto es otra historia que habría que contar esta es la iglesia de de la Unión el día 2 de febrero del año pasado o sea que es una foto de hace un año cuando nevó entonces está la obra de Dalmati Dalmati es el que hace esta imagen de Santiago Peregrino y como ha dicho antes Félix al comienzo bordón zurrón calabaza escarpelas con las imágenes de la concha de peregrinos y por lo tanto esta es la iglesia de Santiago Apóstol esta sería por tanto la figura de Santiago dentro de la iglesia ahora va a ser la otra esta es la figura de está muy metidizada con la pared con la piedra por lo tanto pero es una figura moderna probablemente va a ser el sello que para posible itinerario del camino de Santiago de esta zona se echará a los peregrinos cuando demos las credenciales porque tengo un cierto permiso de de la caderal de Santiago para poder dar desde la basílica dar el hacer la credencial de peregrino y por tanto si alguno queréis ir a Santiago hacéis el camino pues me pedís la credencial y yo os daré la credencial desde la viejo y por tanto de esta historia esta es la que está esta figura está en la iglesia de Santiago de la Unión no está está traída de un pueblo no sé si es de la zona de la Rioja Baja pueblecito desaparecido pero bueno está aquí también con toda la emblemática posible de peregrino este es el monumento que comentaba que está en el itinerario que va de la Unión a Clavijo poca gente lo conoce al desviar la carretera cuando hicieron hace unos años lo que hicieron es echar la carretera por la parte de abajo y claro desde arriba se veía mejor y incluso hay como una entrada como una avenida que en época de primavera está preciosa porque hay almendros pero en este pero no hay pero está totalmente abandonado hay una fuente como posibilidad de que un peregrino no pueda beber agua con lo cual está preparado incluso para ese habitualamiento mínimo que un peregrino necesita y entonces está en un sitio enraumático entonces es una está la cruz de Santiago es verdad que es un poco irónico el asunto porque dice desde aquí observarás todos los grandes campos que hay detrás y de repente hay una casa claro los campos no se pueden ver no está es imposible verlos no sé esa casa está es el gran chalé de famoso de los peleteros y puede ser que esta obra entra allí cualquiera le pega una patada a la puerta porque está abierta la puerta cuando vi la puerta abierta me quedé asombrado el año pasado digo está abierto bueno está abandonado claro sería cuestión de claro es verdad que abajo se ve todo un horizonte hermoso de un mirador que efectivamente así lo es es bonito bueno pues por ahí transitaría esta es una cruz que está en la pila bautismal en la zona de la agua de la pila bautismal en el cuarto de Clavijo junto a la pila románica que existe ahí y esta es una imagen que igual no no la tenéis muy reconocida pero es las bóvedas de la iglesia de la unión es como una especie de mirador una especie de 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 guardillas que están en la parte de atrás que no se ven pero que resultan interesantes a nivel arquitectónico de hecho se admiran mucho los arquitectos que visitan esta iglesia se admiran de esa ejecución porque es una obra es ser el lucernario de la parroquia de lo que luce luego el lucernario al interior es una imagen bonita y bueno pasaríamos a Palazuelos es decir bajando de de la unión perdón bajando de Clavijo descenderíamos por el portillo por la por esa dice esa visita que antes he citado del año 1875 a Clavijo de ese médico que hace una investigación a ver si hay objetos porque claro están haciéndose en Santiago de Compostela en ese año en esos momentos están haciéndose excavaciones en la carretera y hay toda una búsqueda para encontrar restos de relacionados con Santiago Santiago lo jacobeo el peregrinaje y todo eso entonces este hombre viene por aquí y no ve nada no ve nada no hay nada entonces claro la historia es bonita porque dice que ya existe la carretera que va de de Clavijo a Albelda no sé qué carretera era pero bueno era una carretera porque la otra carretera la que se hace de Alberite a Clavijo se hace ya en el siglo XX se hace unos años más tarde unos 40 años después con lo cual con lo cual de alguna manera era digamos una vinculación que históricamente había con este con Albelda pero bueno estaba Palazuelos como el lugar Santa Fe de Palazuelos Santa Fe de Palazuelos esta Santa Fe de Palazuelos perdón este San Marcos este San Marcos es el San Marcos que vosotros decís y que vais allí todos los años en la en la en la protección que hay que hacer del espacio ¿no? porque claro como el artículo que se ha escrito en la última revista ojo que si un día no vais igual tenéis un problema de jurisdicción pero yo voy a reivindicar también otra jurisdicción ojo si no la llamáis Santa Fe yo también igual reivindico que a qué llamáis el Marcos es broma ¿eh? lo entendéis bueno entonces Santa Fe de Palazuelos Palazuelos el espacio creo que en la crónica que en la última revista de Albelda en la historia viene una historia bonita sobre el románico todo eso me gusta siempre y creo que lo comenté el día que Félix me invitó al día de San Marcos este año pasado a hablar de doble doble realidad arquitectónica en esta iglesia una realidad que es la bueno la foto no es buena esta es la pintura que hizo la fotografía de un cuadro que está en la escalera o sea es una fotografía robada pero bueno digo que me pareció digo bueno digo que es es un a ver si no perdona esta 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 es la que la que está más más vistosa pero entonces digo que tiene como dos almas esta ermita tiene un alma que es la parte más románica más antigua espadaña pero la espadaña ya claro estamos en el tránsito del románico al gótico y claro el gótico laturcense es especialmente relevante en todo en todo el valle del Lidegua no tanto pero sí del Leza y del Jubea y por tanto digo que estaría la parte más antigua que había que vincularla con Bueyo y otros lugares y por tanto tal vez de un origen muy anterior sería más arcaizante incluso en esta en esta puerta de acceso han desaparecido unas piedras que eran una especie de ajedrezado romboide que existía y yo creo que yo no las he visto las he visto en su momento pero ya no las ya no están pero que eran probablemente recordatorio igual de restos de una iglesia anterior a la que estamos viendo o sea restos de reaprovechamiento de piedras que de alguna manera se utilizan también en la propia iglesia de época más antigua de época anterior pero bueno con todo tenemos la parte románica luego tenemos a partir de aquí los dos tramos que quedan de la iglesia más el que está hundido estaríamos por tanto a la parte más de estilo laturcense segundo dice López de Silanes en esto no digo nada mío digo que entonces tenía como dos almas la alma románica el alma románica monasterial etcétera etcétera y el alma también del monasterio de Laturce por tanto esas dos almas estarían presentes en esta iglesia de Palazuros ahora hablo de Santa Fe en lo que yo deduzco esta iglesia está dedicada a una santa Santa Fe pero ¿quién era esta Santa Fe? ese es el problema ¿quién es Santa Fe? creo que no eran ni la fe ni la esperanza ni la caridad las virtudes teologales pero sí que podía ser una santa si hablamos de San Pedro y San Vicente santos de mucha tradición en el ámbito eclesial o religioso hispano no podemos hablar no podemos hablar también de Santa Marina de otros santos que vienen de Francia de San Martín de Tours de San Marcial de Santa Fe que están en Francia especialmente devocionados ¿dónde está Santa Fe? está Santa Fe en la vía podense en la vía de Lepuy en Belé de donde viene el obispo a 200 más o menos a la mitad del camino que va desde Lepuy hasta Saint-Jean-Pied-de-Port 250 kilómetros más o menos está Conques donde se venera a la santa que más fuerza de peregrinación tiene en ese entorno es una de las santas de más peregrinación de Francia me estoy refiriendo no a la época madurna sino a la época del siglo V VI VII VIII IX Santa Fe Santa Fe de Conques tengo la suerte de dormir allí en el campamento en la zona de acampada es que fui expropeso a dormir allí para un poco identificarme con Santa Fe claro es curioso e interesante que esta Santa Fe no hay en todo el itinerario del camino de Santiago que yo sepa en el itinerario al menos francés no encontramos la vocación de Santa Fe en ningún sitio salvo aquí por tanto mi digamos mi pretensión de vincular más estrechamente con el camino de Santiago y con tradiciones que vienen también de Francia y que también se cuelan en el camino de Santiago San Roque San Martín San Marcial estaría perfectamente justificado tal vez el paso por esta Santa Fe el camino francés estamos hablando y por tanto esta sería la Santa en Francia es una Santa venerada del siglo IV es una Santa que acuden allí montones de gente es una Santa que tiene tanta riqueza tanta riqueza que es la imagen es de oro y por tanto se sigue devocinando devocinando es un lugar emblemático en el camino de la Vía Podense si Lepuy es digno de visitarse no menos es Conques donde hay Románico y donde está el antiguo monasterio vinculado con esta Santa diferentes monasterios a lo largo del tiempo y por tanto ese itinerario de la Vía Podense que empalma luego hasta Ostabat y luego ya entra en San Giampi y después entra por embalcarlos en España de tal forma en un itinerario especialmente singular bueno esto es Conques un lugar singular especial del Románico es un pobrecito típico francés pequeñito pero todo lleno de conchas de peregrinos y ahí se venera a la Santa de no lo de Románico eso no me meto pero esta de la derecha perdón sí esta de la esta es la imagen de la Santa es como una virgen negra revestida toda de oro de plata de piedras que es un verdadero tesoro una Santa muy venerada tiene su propio tesoro un claustro donde se muestran en un museo diferentes cosas relacionadas con las devociones y que tiene una larguísima tradición en Francia es uno de los lugares de Europa donde se proyecta el románico un románico bastante evolucionado por otro lado de este edificio pero contigo a él está el antiguo monasterio del siglo VI o VII y en ese claustro es donde está el museo que se venera a las reliquias y a la santa Santa Fe si alguno me hago una sugerencia si alguno encontráis Santa Fe en el Camino de Santiago por favor decírmelo decírmelo porque a mí me interesa porque Santa Fe si está pues es interesante porque está introducida también en el Camino de Santiago de hecho los peregrinos del Camino de Santiago obligatoriamente pasan siempre por Conques los que vienen de la Vía Podense y se considera a nivel de peregrinaje del Camino de Santiago actualmente se considera como un lugar emblemático del Camino de Santiago por eso digo por eso digo que esta ermita de Santa Fe de Palazuelos pues igual la podemos transformar en un lugar también emblemático del Camino de Santiago y como es propiedad de los de Albelda pero en territorio caliceño pues nada hacemos síntesis y armonía en el Camino que siempre eso genera el Camino armonía esta es la imagen esta es la procesión se procesiona con una imagen tremenda es tremenda yo cuando la vi por primera vez me quedé asombrado es que es asombroso está el tesoro que hay y lo que significaba esa imagen por cierto hay hospedería para peregrinos es un lugar muy cuidado por los franceses en el integrario de la Vía Podense lo mismo que Lepuy también lo es pero este lugar es un lugar un enclave muy singular en el Camino de Santiago Santa Fe de Conques y por tanto siempre se le dicen las guías tienes que visitar Conques de hecho el Códice Calistino también habla de él el Códice Calistino y por tanto siempre se hace referente a eso este es el Pantocrator bueno esta es mi vinculación este es el Pantocrator que preside que hemos visto antes el tímpano en donde estaba y luego esta es la imagen ya sacada cuando se saca en procesión el día de la fiesta claro porque es una imagen muy protegida con todas las salones pero está en la girola las típicas iglesias de girola románicas que hay en Francia y por tanto es un lugar esencialmente interesante lo mismo que Lepuy pero bueno de Lepuy hablo ahora también este sería por tanto en el itinerario más o menos de lo que se vislumbra desde la zona entre Clavijo y Albelda pues ahí estaría la imagen de Santo y este sería el tumbo de Santiago que aunque es una copia del siglo XIII pero la copia hace referencia al siglo XI es decir que es una copia de un texto anterior puede ser que esta figura de Santiago que está aquí con espada con una enseña a caballo sea una de las primeras enseñas esto claro luego se convierte en legendario en expresión artística en singularidad diríamos de la orden de Santiago sobre todo y a lo largo de los siglos pues se va aumentando la historia bien y ahí pondría por tanto la espada sería la espada de Santiago y ya vamos a a Albelda llegamos a Albelda y a los muros de Albelda al monasterio de Albelda el monasterio de San Martín de Albelda repito o recopilo lo que hemos dicho antes con el abad con perdón con Gote el casco llega aquí se encuentra con una abadía que está en funcionamiento lleva no más de 25 años en la reconstrucción probablemente algunos hablan de reconstrucción o o de nueva planta digamos protegida por los reyes famploneses entonces ahí se encuentra por tanto con un monasterio en plena en pleno fulgor Gote el casco había sido reformador también de un monasterio en su entorno al lado de Lepuy se reforma un monasterio porque él parece que es un monje originalmente un monje por tanto hay una cierta sintonía entre monasterios podemos decir esa vinculación y por tanto el monasterio de de Albelda es un monasterio que está difundido como he comentado antes está difundido por Europa tiene ya la entidad de ser protegido por el rey pamplones y de alguna manera esa vinculación serviría para darle a él que es par de Francia que es consejero del rey por obligación porque es es como si fuese un primer un ministro del propio rey francés o del casco o sea que es un personaje religioso pero civil también tiene su ámbito civil su ámbito propio también de representación propia como consejero del rey y por tanto vinculado a la corona esa vinculación puede ser que sea un motivo para luego vincular de alguna manera en la tradición y en la publicidad que se puede hacer y difusión de San Martín de Albelda también incluso en Europa con lo cual tendríamos por tanto la venida del obispo a este lugar que ya es reconocido por él en este monasterio esos 200 monjes que ponen en la portada en el prólogo esa dedicatoria tan bonita que hemos deseado hacer con gran placer hemos hecho este trabajo encargado por el que ha hecho el camino de Santiago hasta la tumba de Santiago y retorna para recogerlo es lo que se firma en esta fecha que estamos ahora conmemorando en este mes de enero son año y medio de peregrinaje año y pico de peregrinaje pero como he comentado son dos meses al menos un peregrino que vaya exclusivamente hacia el camino de Santiago dos meses para ir desde Lepuy hasta Santiago de Compostela son otros dos meses de retorno hasta Lepuy son cuatro meses por tanto el año y medio parece que ha tenido un viaje bastante distendido don Julián Cantera habla porque en el prólogo se habla de cómo viene acompañado de un séquito para hacer este itinerario y cómo llega a este monasterio y entonces aquí está digamos participa un poco de la vida probablemente monástica y de la hospitalidad que le prestan los monjes de Albelga sería por tanto este monasterio pues el lugar emblemático para él como una referencia claro el sello del concilio es decir del espacio reconciliatorio probablemente de Albelga del espacio del concilio es verdad que Urbano Espinosa relata que desde la zona de Alberite desde Mugrones un poquito más abajo hasta la zona de San Cosme y San Damián de Viguera se ubicarían múltiples instalaciones eremíticas protectoras en vinculaciones unas 20 calcula él entre 15 y 20 con todos los añadidos habidos y por haber estaríamos por tanto ante un concilio ante un espacio amplio de referencia esta es la planta de las tapias entonces es un muy recordatorio de bueno dice hiperhigrenación composterse esto lo digo porque en una página vuestra de Albelga se dice esto esto se dice es decir es posible que pueda ser lugar especialmente vinculado con el camino creo que lo he justificado en gran parte a lo largo de la charla es decir que de alguna manera el camino de Santiago el primer peregrino del cual se documenta la presencia lo tenemos documentado aquí en Albelga y por tanto ese códice ese códice de Colbertino es un libro especialmente singular bueno paso esto porque habla aquí de un poquito de la introducción por cierto que yo gomesano es lo que dice en latín gomesano un quindigno gozando de la orden presbiteral en el monasterio albeldense sito en los confines del reino de Pamplona aquí Julián Cantera Oribe habla de las de que hubo tergiversación en el texto latino de que en vez de poner albeldense se ponía indelvense o sea era por tanto no era no coincidía y dice don Julián dice hasta el padre Risco que era riojano no es capaz de descubrir el engaño que había como va a estar el monasterio dice que habla el padre Risco defiende el monasterio de albelda y dice que el monasterio de albelda era un monasterio tremendo grande poderoso y dice pero como y por tanto que debía ser un monasterio aunque estuviese a lo de Pamplona pero que era en la albelda como una sucursal dice pero como dice este riojano siendo riojano como era como dice que es el de albelda que es en albelda donde está que no está en Pamplona albelda no está en Pamplona aunque existe una albelda en Navarra sino que está aquí y por tanto nada de albelda bueno digo que esto lo dice así en plan de ironía bueno entonces eso reino de Pamplona dentro del sagrado claustro porque habla del espacio sagrado donde se conservan reliquias del santo y bienaventurado Martín Obispo San Martín San Martín de Turs he hablado de Santa Fe he hablado de San Martín voy a hablar luego de San Marcial San Marcial en Lardero y por tanto hablamos de diferentes santos protectores del camino de Santiago llevando vida regular perdón me he pasado llevando vida regular bajo el gobierno del santo padre es decir de la bat Dulquito en comedia de casi 200 monjes siervos de Cristo seguimos todavía la regla no benedictina probablemente sino la regla tal vez de San Frutuoso o de un santo o de la zona del Bierzo la vinculación probablemente del escritorio con la zona leonesa y con la corte leonesa es muy intensa Gomesano y otros otros copistas se educan probablemente o tienen vinculaciones con ese ámbito ramirense y también obetense aunque luego ya derivan hacia León y por tanto el monasterio tiene vinculaciones amplias con diferentes estados incluso el texto que tenemos está vinculado con la tradición más bien carolingia el texto en su redacción ese texto que tenemos y que sirve de referencia entonces aquí habla todo esto manuscrito 200 2000 perdón 2555 de la biblioteca nacional de París fichado entre 950 y 951 a rogos del obispo Godel Casco que por motivos de oración había permitido había permitido partido de tierra de Aquitania con devoción patente a todos y seguido de una numerosa comitiva marchaba al extremo de Galicia para mover la divina misericordia y implorar humildemente la protección del apóstol Santiago el peregrinaje el recordatorio escribió con gusto el libro es decir Gomesano que firma dice que lo hace con gran placer tal vez eso la visita es extraordinaria es de alguien relevante pero a la vez también él lo hace con cariño por el bienaventurado Ildefonso San Ildefonso una tabla del monasterio de San Brudencio de la Turce está en un retablito pequeño en la iglesia de Clavijo cuando alguien viene a visitar la iglesia de Clavijo yo le hablo de Almelda le hablo del códice de este códice le hablo le hablo de Almelda porque hablo de San Ildefonso y hablo por tantos es una está San Bernardo de Claraval está la Virgen María en medio y luego otra pinturita en la cual está San Ildefonso poniendo recibiendo la capa de la Virgen de manos de la Virgen y de un ángel fijaros que es interesante eso porque en el monasterio de la Turce siendo una tabla como es del siglo XIX se sigue todavía hablando de este libro que se ve que no lo tenía no lo tenía el obispo del casco y precisa llevárselo claro ese libro es curioso que son la iglesia visigoda española que tiene influencia en Francia y en Europa que se cita pero no se tiene el códice exacto y aquí en Almelda se copia para dárselo claro ya que lo tuviese el monasterio de Almelda ya era singular era extraordinario pero que se lo diese a un francés es todavía más extraordinario que lo encargue y que lo escriban porque el obispo probablemente sabe que eso y es un libro que está difundido por Francia pero él quiere tener una cosa bueno entonces sería por tanto esta esto es Lepuy Lepuy en Valé Lepuy la catedral de Lepuy yo he dormido por ahí abajo debajo de Cerguita Lepuy la gran fiesta es el día en agosto el 15 de agosto la Virgen María es un lugar estratégico especialmente interesante feliz tenéis que ir de excursión Lepuy en Valé es un sitio extraordinario precioso 20.000 habitantes dice don Julián Cantera que tenía 40 que en algún momento llegó a tener 40.000 creo que ahora he mirado en el internet y sigue teniendo 20.000 pero es un lugar es una zona rural de la Ubernia es un lugar interesante a nivel también artístico esta es la catedral arriba del todo está la Virgen María una imagen tremenda de grande 9 metros tiene el pedestal y otros 12 o 13 metros de altura la imagen de la Virgen diferentes lugares el águila estos son lugares de la catedral dentro de la catedral y el claustro de la catedral está la Virgen originalmente era una Virgen Negra lo que pasa es que luego se destruyó ha habido problemas con ella la Virgen Negra de Lepuy el pollo habitualmente las virgenes del pollo que decimos el pollo originalmente proviene probablemente de esta devoción de Lepuy en definitiva es pollo y este es un lugar estratégico que es el águila esto es el águila el monte del águila pero ermita de San Miguel Arcángel que está contigua a la catedral es un pináculo que es un montón de escaleras doscientas y pico escaleras para subir hasta lo alto y está en una dedicatoria San Miguel Arcángel bueno entonces aquí esto ya no es un poco lo que he comentado el tipo de letra etcétera que no por no aburriros mucho pero bueno tenemos en cuenta que San Elifonso de Toledo vive en 657 custodiaban un ejemplar por tanto de la alabanza de la perpetua virginidad de María sería por tanto el texto que aquí se copia y que no tiene viñetas la pena es eso que no es mineado tal vez es un libro de urgencia no bueno posiblemente podían hacer las viñetas porque de hecho en ese mismo contexto hacen viñetas y decoran pero digamos es un libro más bien para uso de lectura de teología más que un libro para no sé para regodeo para enseñanza es más bien un libro por tanto de alguien culto que lo va a leer el libro ese no tiene únicamente mineadas un poquito las letras iniciales poco más y por tanto no es un libro digamos no es el alberdense sino que es un libro más bien eso de formación podemos decir por tanto un poco adusto en su expresión pero bueno es significativo bueno ahí habla un poquito de eso y eso el ministro Colbert es el que que fue un gran protector de las artes de las letras Colbert aunque se llevó el libro pero se lo llevó para conservarlo o sea no se lo llevó para que sino para que no desapareciese entonces claro era conocedor de la riqueza que tenía el libro y él protege las artes y las letras crea museos es un nombre muy culto Colbert entonces es un ministro que no es por robo sino por custodia por lo que lo lleva lo lleva y lo usa lo tiene él como un libro singular este libro por eso se llama a veces se llama el código Colbertino en ocasiones también diferentes nombres para el mismo libro bueno entonces aquí el codice gómezano un poquito lo que dice fue copiado tal por el perivítero Gómez este sería entonces lo hace referencia a Gómez no sigo hablando de esto porque esto es más largo ya más técnico y esto es lo mismo y luego magio etcétera pues estaría ahí va bueno lo que he resaltado es a este Gómez o Gómezano Gómezano como el escritor o sea era un personaje muy importante por eso las estatuas que tenéis arriba hay que conservarlas es que son un tesoro es una cosa grandiosa es que es un buen monumento bueno Lepuy Conques que hemos citado Caors Moasac donde está el románico de San Pedro diferentes monasterios Ostabaz y San Yapiedeport 400 y pico perdón 700 kilómetros pero Conques a 200 y pico de Lepuy entonces ahí estaría por tanto este 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 obispo que hace el transito viene aquí entra y entra por se supone que por ha entrado por Pamplona tal vez la referencia es que hay sobre Pamplona etcétera vinculan con Pamplona digo por Sonpor que sería otro itinerario posible en este caso sería por Pamplona aquí están los diferentes caminos de Europa que todos al final terminan o en Sonpor o terminan en Ostabaz con San Jean-Pierre-de-Port y en Los Inmieres vía de la Argentina y este también es interesante es este con Becele la vía podense con Lepuy y luego la vía Tolosana en sur sur de la hora de Italia sobre todo con San Nicolás de Bari especialmente las cuatro vías de fervinación europeas luego transitadas a una única vía aquí no se diseña pero probablemente pasos del Pirineo hay muchos también o sea que no se enseñan ahí pero habitualmente este es el plano que se da y estamos en Tours San Martín de Tours lo que dice el Códice Calestino que hay que visitar Tours, en Tours hay que visitar las reliquias de San Martín de Tours hay que visitarlas están en diferente itinerario que este que hemos señalado pero esto es Tours son edificios reconstruidos un poco falsos estos franceses no se engañan mucho son modernos pero sobre ellos está la iglesia del interior de Tours que es una estampa antigua de San Martín de Tours entonces esta es la es el propio San Martín de Tours en diferentes versiones también la versión bizantina podemos decir de la iglesia ortodosa San Martín muy reconocido a nivel de la iglesia universal y luego hay aquí el cuadro del Greco donde se pinta la capa estas son vidrieras también de diferentes lugares donde está San Martín también dedicada a San Martín con la luz que corresponde pero bueno esta la he sacado porque para descubrir detrás en el pórtico estos elementos del antiguo es decir la tradición mantenida viva en el pórtico en el acceso en el espacio digamos donde entramos y salimos a lo largo de la vida y donde entramos a bautizarnos y salimos cuando morimos son por tanto elementos de interés y luego ya es el marcial el itinerario como antes he comentado nuestra idea era bajar al Berite al San Martín de Albelda San Berito lo atravesaríamos pero luego en la segunda bajada cuando hacemos el itinerario ya de la vía romana únicamente entramos por el puente antiguo por ese que se está hundiendo de hierro y ya nos dirigimos hacia hacia Lardero la idea es que en Lardero está la bueno se me ha olvidado una cosa alberga de peregrinos que aquí también en el monasterio había hospedaje históricamente como todo monasterio que se precie está la hospedería en la Turce está la hospedería pero en Clavijo está el hospital también en el siglo XVI se documenta hospital existe hospital lo normal lo habitual a veces hospitales no son tanto hospitales en ocasiones de peregrinaje cuanto hospitales de necesidad para atender acoger a los pobres a los pobres de solven de necesidad pero con todo sí que existe el albergue de hospital de peregrinos hospital y por tanto existen hospitales pero en Lardero está la hospitalidad por antonomasia también en el alberite existe hospital en el siglo XVI es decir hay hospitales pero digo que aquí es donde más hay os he puesto una pequeña relación de San Marcial que bueno tiene unas leyendas bastante curiosas porque lo consideran discípulo de San Pedro pero estas son las elaboraciones que hacen en Francia que a nivel de leyendas si España fabrica leyendas en Francia no te digo fabrican estas y otras muchas más entonces lo consideran como alguien que predica en la Galia pero que tiene unos discípulos es que lo asimilan mucho a Santiago que también en Santiago los barrones apostólicos son los celeberos de la predicación de Santiago pero en Francia tenemos también a todos estos perdón a todos estos que son predicadores en Francia y que acompañan a San Marcial San Marcial crea un gran monasterio un espacio también muy interesante a nivel artístico a nivel de códices muy interesante también pero un poquito más tarde en el siglo XI-XII es cuando tiene diríamos una eclosión mayor aquí estaríamos en el siglo X bueno entonces San Marcial lo vinculan con San Pedro que es aquel que está allí entonces el que le da el báculo para que sea predicador en las Galias bueno estas son y este es el San Marcial de Lardero aquí a la izquierda aquí a la izquierda tenemos la casa de hospitalidad que ahora está convertido en parque ahí estaba la casa de hospitalidad es decir peregrinos que transitaban hasta San Marcial porque San Marcial es un santo también francés de Limos en Francia Limos y por tanto acudían también peregrinos a ese lugar entonces teníamos por tanto la necesidad de transitar hacia este lugar de Lardero porque aquí estaba la gran casa de hospitalidad aquí está la figura del santo la que preside actualmente bueno estaba desmochada pero aquí la tenemos ahora en la efigia actual y por tanto estaba la basílica de San Marcial basílica con una reminiscencia de unas reliquias o de una devoción singular y por tanto de peregrinaje especialmente en este lugar de la basílica de San Marcial entonces la basílica la fiesta los que van cofrades que habrán recuperado la tradición de la cofradía pero en este lugar de Lardero no tengo foto pero en este aquí por aquí viene una calle en la calle del Cristo y al fondo donde se ven esas casas estaba el hospital otro hospital que fue luego la sindical hay una plaza que es plaza del hospital ahí estuvo el hospital también o sea había dos hospitales en realidad el hospital de bienvenida en la propia basílica ahora está transformado en esto en el parque que hay con los lanzadores que han quitado la pared la casa y entonces está únicamente la basílica pero ahí en esa zona estaba el hospital también había dos hospitales en realidad un hospital propio de peregrinos que venían a visitar a San Marcial y el hospital de otro hospital pero es que tiene además crucero en la salida las piedras están recogidas en parte del crucero en la basílica y otras partes se reconstruyeron ahí como pudieron con las cuatro piedras para hacer una pequeña capilla teóricamente igual con el tiempo la cubren para indicar la salida de la población por aquí también existe el camino de Santiago es decir de Alberite a Lardero va más o menos por el entorno de la carretera no hay un camino alternativo siempre se huye de la carretera pero para llegar hasta San Pedro atravesar luego a la plaza de España seguir hacia el hospital y salir del Ardero por la basílica camino hacia Entrera pero llegados a las piscinas pasadas las piscinas girar hacia la derecha para ir al cementerio nuevo y entrar en la zona del monte de la Pila el estrecho que va de la calleja vieja entrar al camino romano a la estrada Santillacobi esa que he comentado antes que sería el camino de la calleja vieja de Logroño desde la estrella hasta la cárcel hasta el monte de la Pila para encontrarnos por tanto en el camino viejo de Entrena camino viejo de Entrena que en muchas ocasiones se connota también como camino de Santiago antes de que exista Navarrete como tal institución y el albergue de María Ramírez en 1195 estamos hablando del siglo XII ya no del siglo X es cuando se construye Navarrete se constituye Navarrete 1185 se construye el albergue de María Ramírez y por tanto anteriormente los peregrinos no circulaban probablemente por donde circulan ahora por la granjera sino que circulaban por el camino viejo de Entrena a ese camino hemos querido dirigirnos al camino viejo de Entrena entonces está señalado más o menos por el itinerario hacia el actual cementerio para luego encontrar el camino de Entrena pasada el monte de la pila pasada la autopista va el camino y ahí encontramos el camino del camino romano la vía romana digo eso porque hemos señalado este itinerario es interesante el crucero de salida para aprovecharlo también como elemento de tránsito y por tanto ahí estaría también este es esto es Entrena llegamos a Entrena dos posibilidades una hay posibilidad de ir al pueblo y la otra posibilidad de seguir la vía romana y por la ermita de Santa Ana que está en la carretera que va de Entrena a a a Navarrete ahí llegar por ahí por el camino antiguo la vía romana por junto a Tiliana que es la la mansión perdón en Telena que es la mansión romana que excavaron Antonino Gonzalo Blanco y Urbano Espinosa en una excavación de Urgencia y que recientemente también parece que han excavado algo más encontrarnos ahí con la seguir ese itinerario la vía romana sería posible pero también como alternativa Entrena merece tiene crucero tiene un crucero además está Santiago en el en lo que es el podio está la figura de los apóstoles habitualmente siempre se ponen los cruceros es el crucero que está separado un poco del eje que actualmente tenía porque hicieron la carretera y lo trasladaron pero bueno está más o menos en la plaza de lo que eran los Ramírez de Arellano en frente de la casa de los Arellano que está en el ascenso a la Barbacana y por tanto en un sitio que hay que ver también entonces este sería por tanto el castillo también castillo de Entrena que aunque derribado por los Manrique de Lara pues se mantiene vivo todavía este es de los Arellano y lo machacan los Manrique de Lara en el siglo XV y XVI bueno entonces este sería por tanto el itinerario posible para Entrena la iglesia de Entrena con San Martín de Tours San Martín de Tours también y por tanto toda una plía de la protección de San Martín de Tours en este entorno en que nos encontramos como he comentado antes en el Valle de Liregua montones de educaciones la de Sorzano la de San Martín de Torrecilla la de San Martín de Villanueva es decir fiestas patronales también dedicadas a la Virgen a Santiago y por tanto a San Roque también aunque sea santo digamos más de protección etcétera aquí está la viñeta de la foto no es buena de San Martín repartiendo la capa en una viñeta pues del siglo XVIII ya del retablo de este es el convento del Vivero que teóricamente este es el convento de las Clarisas que siempre tenían también hospitalidad la monja la monja de las Clarisas aunque es fundado por los ruidos de Arellano pero bueno es un poco también un guiño a los monasterios esta es la ermita de Santa Ana esta es la la que está pegada contigua cerquita de donde viene la vía romana y el montículo que está contiguo es el montículo de Entelena que sería por tanto la vía romana transitaba por ahí y una cosa curiosa a partir de este momento a partir de esta carretera que vemos aquí a partir de esta carretera aquí a la izquierda sale el camino de Peregrinos es decir el camino de la calleja del camino de Entrena camino viejo de Entrena empalmaría teóricamente con el camino de Peregrinos todavía se sigue llamando así en el Catastro camino de Peregrinos que teóricamente desemboca en Sodes además puestos ahí al lado de la ermita si miramos un poquito el camino sale el rectilíneo se ve perfectamente que llega hasta la loma en la cola del pantano de Balbornero de Navarrete y entonces ahí empalmaría ya con Sodes hacia San Martín de Sodes es decir esa vía ese camino de Peregrinos es curioso que se mantenga el nombre de camino de Peregrinos entonces está justamente en esta al lado de esta ermita al lado de la ermita de Santa Ana bueno entonces este es el camino de Santiago en general y este es de los múltiples caminos que hay en España el camino de Santiago estamos hablando de este jacobeo de este perdón francés pero es que en realidad cualquiera hace el camino de Santiago cualquiera sale de su casa cualquiera anda al camino y de donde sale ahí comienza el camino y yo he terminado ya muy bien muchas gracias gracias Gracias.